hola amigos hoy vamos a dibujar un paisaje en concreto unas montañas sencillas tomando vuestros comentarios como siempre me da cuenta de que me pedís un tutorial otra vez que haga tutoriales sencillos como los del principio para niños y para gente que está empezando así que vamos a hacer un paisaje como veis súper sencillo a lápiz de unas montañas para que veáis cómo se hacen bueno voy a comenzar a hablar veréis las montañas de abajo como habéis visto lo he hecho con formas redondeadas y las montañas de más lejos las que son más altas las hago con formas como más más rugosas como con picos porque porque la parte de abajo de las montañas está más desgastada y las montañas altas las jóvenes son más más abruptas con más picos entonces vais haciéndolo así y deis la sensación de que lo que está más picudo es más alto psicológicamente nuestra sensación pero luego la cámara un poquito que no se ve la parte de área ahora ya he hecho pues el dibujo básico y voy a borrar las líneas que sobran con la goma de borrar y aquí me equivocado un poquillo y ya está y lo quitamos muy bien primero cogemos el lápiz en este caso el 2h el dibujo el primer dibujo hecho con un hb bueno pues ahora cojo perdón este es el hb y voy a hacer las primeras sombras vais a ver con un truquito muy sencillo es que las sombras en las montañas son siempre más oscuras arriba y más claras abajo y eso no tiene ningún sentido si la parte de arriba está más cerca del cielo porque es más oscura la sombra pues lo explico las montañas cuanto más vas descendiendo más más horizontales o más a nivel más la forma plana del suelo son por tanto reflejan más la luz del cielo sin embargo cuanto más vertical es la pared menos la refleja por eso la parte de arriba las montañas la parte sombreada de arriba de las montañas porque hay parte que al sol la parte sombreada la tenéis que hacer un poquito más oscura cuando pintéis es exactamente lo mismo veis ahora estoy haciendo simplemente las sombras básicas un poco para plantear los tonos y como veis la luz la estoy planteando que vienen de arriba a la izquierda estaría el sol y abajo veis que al final de las colinas las dejo un poco más claras esto vuelvo a repetiros es un dibujo básico para que todos podéis hacer montañas muy muy pero que muy sencillas esto para vosotros los que estáis empezando para los niños que me veis que sé que eso es un montón para los que queréis sacar notas en el instituto con esto mira veis aquí tenéis en el dibujo básico ya empecéis a ver cómo se hace bueno ya planteado las sombras ya he planteado las luces ahora voy a coger el 2b lápiz que es un poco más oscuro que el hb y empiezo a marcar sitios con sombras como veis he cruzado las líneas en otra dirección para ir llenando de grafito los poros del papel es decir una es en una dirección otras en otro eso se podría dejar así o se puede luego difuminar y voy a hacer veis esta línea que hago así como sueltas por todos los lados eso se llama líneas de interés para que después porque las porque las montañas y en realidad nada en la naturaleza es completamente liso ni completamente perfecto tenéis que poner cosas que vea se vea que son imperfectas líneas sueltas sombras que no deberían estar ahí o que no todo eso le da interés a vuestro dibujo al cambiar las direcciones en las que dais sombra todo eso percibe percibe hace que la percepción del dibujo sea más real en la en la naturaleza en la realidad no hay nada que sea perfectamente liso salvo a lo mejor un lago en perfecta calma que eso casi nunca se encuentra de acuerdo entonces lo mismo pasa con el cielo es raro encontrar un cielo perfectamente azul y de hecho aunque esté totalmente despejado hay partes en las que tiene el cielo más oscuro y otra más claro y en las montañas ni te cuento las montañas son irregulares como huellas olas al fin y al cabo son rocas que se han elevado por la presión de los continentes y que se han elevado de aquella manera bueno veis que utilizo trazos en este caso cortos y más oscura la sombra veis la marca en la parte de arriba y no en todos los lados evidentemente para que haya contraste de luz y contraste de sombra como siempre me da lo mismo si me salgo con la línea esto no es un esto no colorear esto es arte y yo me salgo voy las líneas porque me da la gana luego si algo me sobra pues lo borro y si no me sobra pues lo dejo y os recomiendo que lo hagáis así que cuando dibujéis seáis libres seáis los dueños de vuestro dibujo y no os preocupéis tanto de que si sigo la línea y es perfecta no 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 dejaros llevar llegará un momento en que vuestra mano ahora exactamente lo que vuestro cerebro le esté pidiendo al principio es normal que no suceda pero es así veis lo que os decía las colinas de abajo como son más redondeadas y están más cerca las líneas de la sombra las hago más largas y más suaves ahora después difuminaré un poco aunque ya se podría dejar incluso el dibujo casi casi que así con cuatro detallitos más y os quedaría realmente muy bien como primera como primera práctica de hacer unas montañas de acuerdo no tenéis que hacer tampoco mucho más yo lo voy a difuminar un poco porque lo quiero hacer voy a utilizar como me habéis visto traducir muchas veces el pañuelo de papel de hecho voy a utilizar este mismo pañuelo de papel que lo he utilizado ayer y que está lleno de todo busco una parte limpia y la utilizo recordad aprovechar los papeles que es hace falta muchos árboles para hacer papel y cuando utilicemos uno hay que utilizarlo hasta el máximo y luego al contenedor de papel para reciclarlo si lo tenéis y si no por lo menos utilizarlo todo lo posible de acuerdo la parte de abajo de las montañas precisamente porque hay más aire entre ella esa parte y nosotros siempre se ve un poco más más borrosa que la parte de las cumbres que las vemos más nítidas bueno con el grafito que se ha quedado pegado de difuminar veis lo que hago de unas pequeñas sombras en el cielo que luego haré un poco más para sugerir el pues eso las nubes o la parte azul del cielo lo que me guste cojo mi goma moldeable esto lo podríais hacer también con una goma normal le dí una forma redonda en este caso para que no se vean rayas y borro lo que veo que me sobra para dar los luces con una goma normal pues haríais exactamente lo mismo con la parte más redonda de la goma borraría lo que sobra y ahora me vais a ver hacer una cosa que es coger cachitos miras lo que os decía antes el dibujo es irregular las montañas son irregulares y no no son igual idénticas a todos mira lo que hago veis voy quitando cachitos aleatoriamente o sea sin calcular dónde voy para darle más interés y más sensación de rugosidad al dibujo vale ahora cojo el lápiz 6b que como veis también apuro hasta hasta que casi no pueda ni cogerlo y con este ya sí que marco algunas líneas algunos detalles quería marcar si veo que alguna sombra ha quedado poco marcada a la marco si veo que alguna sombra se puede alargar más o queda más interesante lo hago bien como sabéis los lápices cuanto más alto sea el número de las ves más oscuro más oscuro dibujan y más fáciles son de difuminar y más fáciles son de emborronar pero también tienen la característica de que dan unos tonos súper oscuros son muy bajos podéis encontrarlos hasta del 9b y en este caso no haría falta pero los podéis utilizar también vale añadir algunos tonos de interés aquí que me parece que había quedado como muy claro esto pero esto ya es a gusto vuestro estas montañas son completamente no existen la estoy inventando por el camino y entonces un poco voy experimentando por dónde pueden ir las cosas sabiendo un poco de dónde viene la luz pues un poco voy probando a ver cómo va quedando la cosa vale un poquito más por aquí algunos detallitos para que quede bien y bueno amigos espero que pues eso un poco resumiendo ya sabéis las montañas más bajas y más cercanas es bueno hacerlas más redondeadas para que da la sensación de que están más gastadas veis aquí algunas líneas de interés las más elevadas son como más abruptas y picudas aunque no siempre es así pero si suele serlo y recordad contrastes de luz y sombra importantes para que veamos las tres dimensiones del dibujo si no hay luz y no hay sombra si no hay claros y oscuros el dibujo es plano a nuestros ojos ahora voy a volver a difuminar un poquito más solo un poquito más y ya de paso como este lápiz el 6b se va muy rápidamente se difumina muy bien así ya de paso me he manchado más el el pañuelo y puedo dar más sombra al cielo veis así y bueno pues yo creo que esto ya está prácticamente y ya de paso os he atendido como siempre a vuestros comentarios y a vuestras sugerencias que me pedíais hacer esto a ver si la semana que viene podemos ver otras cosas bien un poquito más de luz donde me he ido un poquito difuminando algunos tonos aquí y como siempre si os gustan estos vídeos y queréis ver más si no he visto nunca suscribiros al canal y ya si queréis darle like pues vamos encantado y muchas gracias por verlo aquí ya está qué tal os gusta venga esta semana que viene